Hola, buenos días. Soy Ezequiel de Arriendo Asegurado y estamos en un exclusivo departamento de dos habitaciones y dos baños en la Comuna de la Reina. Con una vista impresionante de Santiago. Tiene una amplia terraza con salida desde todas sus habitaciones. Tiene un quincho propio en la terraza. El espacio para la lavadora. Vamos a ingresar por la habitación principal. Calefacción. Piso flotante. El closet. Muy grande. El baño del dormitorio principal. El otro baño. La segunda habitación, también con salida a la terraza. Dos closets. El living. Muy amplio. Y la cocina con encimero de cuatro platos. La campana. Muy amplia, también. El baño del dormitorio. Calefacción.